Bueno, vamos a hablar de espectáculos con Alejo y Alejo se recuperó un importante, algo discográfico, ¿no? Es un catálogo muy importante y ayer se realizó una conferencia de prensa en el Instituto Nacional de la Música para tratar el tema de la recuperación de este histórico catálogo discográfico que pertenecía a la empresa Sica Americana y que se encuentra en medio de un proceso judicial desde 1993, lo cual impide que sean reeditados los 1.500 discos que lo componen, aún para los músicos que realizaron las grabaciones originales y que incluyen discos desde Charlie García, León Gieco, Miguel Mateo, David Le Bon, Troilo, Astor Piazzolla, Leopoldo Federico. Realmente es un catálogo importantísimo y a partir de ayer comienza el camino de la recuperación. Es un hecho histórico de discos que formaron parte, indudablemente, de la historia de la música nacional, no solamente del rock, sino que hay muchos géneros. ¿Concretamente qué fue lo que lo hizo posible? Nada, sencillamente la unión de todos a través de un instituto que representa a la música nacional y a los artistas nacionales. Eso fue, me parece, lo que determinó que se pudiera ir a la justicia y la justicia pudiera fallar por una vez en favor de las víctimas, que somos nosotros. Así que todos esos archivos, todos esos masters, vuelven a sus legítimos dueños. Y es realmente un capital artístico y cultural increíble que estuvo durante 21 años ahí esperando que pueda ver a la luz y hoy de hecho vamos a ver a muchísimos músicos que vienen a celebrar esta noticia de que justamente recuperan en algún sentido la administración de sus discos. Es tan importante, no solo para mí personalmente lo mío, pero desde ya de saber, por ejemplo, de los discos de Piazzolla, de León, de Charlie, de Celú, de todos, de lo que es para el cancionero popular, para mí realmente es una joya que se recupere eso. Y que estos masters vuelvan a sus legítimos dueños, que son los músicos, me gustaría además que sea un precedente para que esto también ocurra en otros sellos que tienen retenido el material de nuestros grandes artistas en forma eterna.